muy buenas tardes para todos nuevamente andy stop loss trayéndote un vídeo hoy es viernes y tu comitente lo sabe y la verdad que no sé qué sabe hoy porque está todo rojo bueno argentina por ahí no tanto como están viendo acá en la pantalla estaba viendo el s&p ahora lo vamos a ver y argentina está de mayor a menor así que bueno ahora vamos a ver bien bien un poco lo que es argentina lo que es el s&p algunas cositas pero bueno hoy es viernes y la verdad que estamos todos contentos porque viene el fin de semana y vamos a salir todos a pasear a no pero estamos en cuarentena bueno qué va a ser por ahí podemos estudiar la bolsa por ahí podemos ver vídeos por ahí podemos aprender por ahí podemos meternos en webinario bueno nada quién sabe lo cierto es que hoy es viernes 18 y son las 13 30 así que vamos a empezar a analizar el mercado no sin antes recordarte como siempre que me sigas acá te dejo el instagram para que me sigas por las redes siempre lo que hago es una encuesta que hoy la voy a subir al instagram para que vos me pidas el papel que quieras que yo analice mañana los sábados en general analizo todos los papeles que ustedes me piden específicamente no los elijo yo y por ahí puedo empezar a meter un vídeo tal vez un poco más largo vamos a ver depende de lo que sí más de profundidad o para meter más papeles también porque no así que bueno eso con respecto al instagram con respecto al canal bueno agradezco a todos los comentarios que me hicieron el vídeo anterior por el audio por el vídeo la verdad que a mí el feedback me sirve mucho en general los tomo todos siempre soy una persona muy abierta en ese sentido en las correcciones en las cosas que me quieran decir así que bueno les sigo agradeciendo si me siguen haciendo comentarios de este vídeo y los que sigan y que me vayan también pidiendo papeles o pidiendo cómo hacen que les explique ciertas cosas que no entienden y demás así que bueno ya voy a ir haciendo también los vídeos estos educativos que tengo pensado sin más empecemos y tenemos un es ampi que lo que les quiero mostrar por ahora empezando con eeuu es lo siguiente fíjense cómo esta línea de tendencia viene o venía haciendo soporte en esta zona había tocado acá en el pasado esta zona también había sido de soporte y resistencia y es una línea que viene desde esta de acá arriba así o sea esta misma línea hice una paralela y casualmente viene acá abajo y se estableció este canal entonces es un canal que les ampi en su en su pasado en varias oportunidades también había sido de soporte había sido de resistencia nuevamente de soporte resistencia y así y había sido de resistencia acá nuevamente así que tiene muchos toques este canal que les estoy mostrando muchas resistencias muchos soportes y ahora si hacemos un zoom estábamos o estamos todavía no terminó la rueda falta mucho para que termine perdiéndolo entonces no es una buena señal para nada el es ampi que pierda este valor para nada si lo pierde podría venirse a valores más abajo si esta zona en su momento fue de resistencia de soporte también así que podría venir a buscar esto y luego la media de 200 que en particular la media de 200 si se fijan en el pasado inmediato hizo acá doble piso en la media 200 y salió y anteriormente cuando venía rebotando había auspiciado hay un par de días de resistencia así que bueno básicamente eso es lo que nos espera en el es ampi si llega a recuperar y se va para arriba la media de 21 va a auspiciar de resistencia fíjense cómo las veces desde que la rompió las veces que la quiso buscar no pudo superarla y volvió a la baja así que esto con respecto a los indicadores de velas y de medias con respecto a lo que es el rci está debajo de los 50 puntos así que está del lado de los osos está vear el mercado desde el lado del macd también fíjense cómo está del lado de la venta con histogramas ahora crecientes nuevamente y lo que es el concord también está del lado de la venta con manos grandes vendiendo así que esto es con respecto al es ampi vamos a ver algunos papeles de eeuu y después vamos a pasar a argentina así vamos a ver los principales papeles de eeuu apple que estaba trazando esta cuña bajista que es de resolución alcista siempre y cuando la confirme obviamente no la confirmó porque la está rompiendo y está apoyando en los 106 dólares con 90 justo ahí por ahora que son el 0.618 de fibonacci si ustedes trazan un fibonacci que ahí lo vamos a trazar para que lo vean de dónde salió desde este mínimo a este máximo les da que el fibonacci a un poco más abajo 105 con 22 bueno vamos a corregirlo un poquito vamos a ponerlo bien hecho 105 con 22 bueno todavía no llega al 0.618 de fibo entonces sino que serían los 105 con 22 así que bueno tiene todavía para poder bajar un poco más y que no comprometa la tendencia alcista hasta el 0.618 de fibo de todos modos está apple en clara tendencia bajista con una media de 21 con pendiente para abajo cada día haciendo mínimos crecientes fíjense como cada vez los mínimos son más abajo que los anteriores mínimos así que por ahora no parecería estar frenando la baja apple con respecto al rci tenemos un rci debajo de los 50 puntos desde el lado bear tenemos un macd que acelera su fuerza bajista por ahora tiene para seguir bajando este indicador las medias móviles fíjense cuando rompe la línea de cero puede seguir bajando todavía y cuando da compra estando tan abajo en general da mucho recorrido alcista así que en caso de que las medias vengan para abajo y crucen acá por ejemplo es una gran señal gran señal para entrar al papel obviamente todavía falta para eso así que desde mi mirada bueno para seguir mirando la de afuera el que no está comprado y el que está comprado si es de corto plazo no debería estarlo porque ya debería haber vendido acá pero bueno supongamos vea que qué pasa acá en los 105 con 22 fíjense qué sucede si los rompe o no siendo que es el 0.618 de fibo y es muy importante y desde el concord tenemos en venta también manos grandes vendiendo así que apple gran empresa para mí es para tenerla para la jubilación pero bueno de corto plazo es una cosa y de mediano y largo plazo es otra cosa así que simplemente para tener en cuenta eso y vamos a ver otro papel bueno vamos a ver x básicamente porque ya la mostré hace poco pero así como la mostré hace poco metió dos velones impresionantes y bueno para hablar un poco y qué se puede esperar de este papel no dado que yo se los traje y ahora está haciendo estas salsas no quiero que por ahí alguno cometa el error de tomar mis comentarios como recomendación de compra o venta no lo deben hacer mis comentarios mis análisis lo que yo muestro en este canal no son recomendaciones ni de compra ni de venta no lo tienen que tomar de esa manera simplemente es mi mirada de un papel mi mirada mi análisis técnico de un papel y qué es lo que los indicadores están diciendo con respecto a lo que estamos analizando así que no es recomendación de compra o venta dicho eso vamos a leer el gráfico entonces tenemos un x que desde el mínimo del coronavirus que venía en este mínimo hizo un recorrido al cista muy importante que cuando lo rompe empieza a lateralizar y una vez que finaliza esa lateralización y rompe al alza lo rompe con fuerza por ahora por lo menos lo rompe con fuerza entonces qué podemos esperar usted me podrían preguntar che todavía estoy a tiempo de entrar bueno no sé eso depende cada uno de ustedes qué clase inversor es y para dónde quieren ir no con este papel para qué lo quieres hacer para comprar y venderlo hoy para comprar y guardarlo un mes dos meses para ahorrar en este papel para la jubilación bueno no sé depende no entonces lo cierto es que desde la media móvil de 21 dio compra acá este día dio compra la media móvil de 21 y fíjate desde que dio compra la media móvil de 21 que es una de las columnas vertebrales de mi método de trading tenemos un 22 por ciento de suba en tres días más que suficiente no depende cada uno obviamente cuánto es suficiente pero 22 por ciento en tres días para mí ya está ya estoy hecho pero bueno supongamos que ustedes dicen che pero a ver yo hagamos una análisis más profunda bueno hasta dónde podría ir este papel bueno podría venir vamos a buscar en el pasado donde fue importante para el papel bueno acá hizo soporte que acá después fue resistencia y que acá arrancó con este gap justo ahí y una vez que lo pierde bueno pasa a ser nuevamente un valor importante los 9 dólares con 84 o sea en principio podría ir a buscar los 9 dólares con 84 si esa es una posibilidad y si llegase bueno cada uno verá si quiere tomar ganancia o no en ese en ese punto podría no llegar también y empezar a bajar bueno también es una posibilidad los 8 dólares con 78 que son este alineado acá también en su momento fue una zona de soporte y acá lo tocó como resistencia con lo cual también es un valor interesante como para si vos estás acá aplicar un stop loss tal vez ahí entonces ya aseguras toda esta ganancia también es una posibilidad o si no aguantarlo hasta los 8 dólares con 10 que son el valor importante que en el vídeo anterior les decía que debía superar como para confirmar que fue un valor que acá fue soporte en esta zona también vino y bajó de nuevo acá de nuevo fue una zona de vamos y venimos y acá no había podido superarlo en infinitas oportunidades porque la verdad que es uno dos tres cuatro cinco seis o sea muchas veces no lo había podido superar así que son un soporte interesante para aquel que lo está mirando de afuera a este papel a x bueno yo esperaría un throwback no venir a reconocerlo y se aguanta para volver a salir por ahora por lo menos si baja y rompe la media de 21 es el soporte dinámico por excelencia y si no esta línea de tendencia de acá que auspició de soporte dinámico ya en dos oportunidades y podría volver a hacerlo eso con respecto al análisis del papel el rci está llegando sobre compra que siempre que llega sobre compra tiende a empezar a aflojar la fuerza fíjense sé que el rci lo que significa es eso no es la intensidad de la fuerza relativa entonces está perdiendo intensidad cuando se pasa de los 70 puntos ese indicador con respecto a lo que es el macd está en clara tendencia alcista clara tendencia alcista por ahora no pinta de la floje y el concord lo mismo sí con muchas manos grandes comprando el día de hoy entonces eso es el análisis con respecto a x vamos a ir a ver el dólar contado con liquidación dos minutos simplemente verlo está más 3 con 20 hoy les venía diciendo en los vídeos anteriores que esta línea de tendencia era un soporte y fíjense cómo lo fue a probar y de ahí salió disparado y bueno ahora qué podemos esperar del dólar que está 132 con 65 en este momento que pase esta zona de resistencias que serían los 137 más o menos y si lo pasa queda el camino despejado para seguir subiendo que no sabemos a dónde va a ir pero históricamente va a ir a buscar al blue que son los 145 pesos por dólar así que sólo esto del dólar como para que tengan en cuenta el dólar si sube les aumenta todos los valores de los cds en pesos así que su comitente se los va a agradecer pero nuestros pesos cada vez valen menos cada vez pueden comprar menos acciones y menos cds entonces bueno eso es un poco me pongo contento porque aumenta mi comitente pero al mismo tiempo me tengo que poner triste porque si antes con mi sueldito que si yo podía ahorrar 5000 pesos por mes 10 mil o lo que fuera que pueda cada uno ahorrar yo me compraba no sé suponete un cdr de apple ahora ya no me lo puedo comprar porque se me disparó el precio porque el dólar sube entonces bueno es desde donde lo miro no no es buena señal que suba el dólar lamentablemente pero bueno si nosotros estamos protegidos con cds de alguna manera lo compensamos por ahí bueno vamos a argentina tenemos un índice marval que fíjense como bueno más que interesante esto no que ya lo tengo marcado fíjense esta línea de tendencia violeta que acá la tengo marcada que hizo en esta zona la la tocó o la la reconoció como soporte luego también luego también y ayer y hoy está rebotando o reconociendo también como soporte no en esta zona lo interesante sería que no pierda esta línea de tendencia hoy arrancó muy bien el marval con un gran rebote no llegó a la media de 200 y a partir de ahí empezó a recortar ahora está 1 con 90 positivo parecería que fue un rebote no sé si de gato muerto o qué pero como para dar oportunidad de salir no de varios papeles de hecho al lugar ahora ya está negativo pero supo estar casi 4 por ciento arriba no sé si lo vamos a ver ahora pero pero para que ustedes lo miren después pero bueno la realidad es que el merval está en clara tendencia bajista en clara tener por más que rebote no sabemos si no es un gato muerto si como se llama que es un rebote para después seguir cayendo por ahora es un soporte y si lo frena se va a los 38 mil puntos aproximadamente que están acá abajo como un soporte estático y en caso de que efectivamente no sea un rebote de gato muerto y empieza a subir bueno la confirmación de que así lo es es la media de 21 tiene que romper la media de 21 para que confirme que esto no es un rebote sino que es una reversión alcista por ahora el mercado está claramente bajista argentina con rci en sobreventa y macd incrementando su fuerza vendedora así que está muy complicado lo que es el mercado local bueno vamos a ver tres papeles vamos a ver al lugar vamos a ver galicia y bueno después vamos a ver algún otro algún energético tal vez que no muestre tan seguido como para ir variando un poco al lugar una vez que venía con esta suba y venía circulando este triángulo venía muy bien la verdad que venía transitándolo prolijamente acá de hecho lo había roto daba la esperanza de que se disparaba y bueno no sucedió con estas noticias del dólar y demás y desplomó bueno desplomó a donde no es casual que haya frenado en esta zona la caída en los 42 pesos con 10 no es casual para nada porque fueron resistencia en el pasado y ahora auspicia de soporte podría seguir bajando claro que sí a dónde bueno a lo que fue en su momento el máximo histórico en los 39 pesos que cuando lo pasó acá auspicio de soporte toda esta zona soporte resistencia soporte si son importantes los 39 y de hecho vendría la de 200 también tal vez el papel haga esto no lo sabemos y acá haga pie que esa es una posibilidad la otra posibilidad es que efectivamente de acá salga para arriba de nuevo y como les dije en el mermal lo mismo debe cruzar la media de 21 como para confirmar que esto no es sólo un rebote sino que es una reversión por por ahora es un rebote solamente si alguien está comprando en este papel bueno tendrá que ver si quiere asumir una pérdida o un stop loss en caso de que rompa este precio que lo puede tener en cuenta como soporte si alguien quiere entrar yo esperaría si si ustedes son de perfil más arriesgado tal vez es una zona interesante pero sepan que podría seguir cayendo si lo que es el rci lo tenemos debajo de los 50 puntos y acelerando la caída un macd lo mismo los histogramas cada vez son más grandes claramente está mostrando venta también y el concord dio venta en este punto acá y ahora está casi llegando a cero la montaña que bueno tenemos manos grandes y chicas también vendiendo que cuando la montaña está en cero es un gran indicador de que la baja podría estar cerca de agotarse pero podría seguir obviamente varios días más bajando bueno galicia fíjense que acá también lo tengo marcado cómo son importantes los 102 pesos en el pasado en esta zona en esta zona en estas zonas siempre en los 102 pesos auspiciaron de soporte o de resistencias entonces ahora frenó ahí no es casualidad que haya frenado ahí ayer frenó ahí y hoy arrancó de ahí también bueno quiere decir que que ya está que este es el soporte no puede seguir bajando no lo sabemos si les puedo decir que es un soporte importante entonces a tener en cuenta este valor a ver qué hace el papel ahora está rebotando está más 2% aproximadamente están 104 pero no sabemos qué suceda puede lateralizar por acá y cuando la media 21 venga cruzarla y empezar a subir una posibilidad la otra es ya rebotar y salir disparado o también puede venir a la media de 200 en coincidencia con la de 21 y seguir cayendo o esto es un rebote de gato muerto y el lunes hace esto y sigue y viene a buscar esta línea de tendencia bajista que viene fíjense desde el máximo de las paso el máximo antes del coronavirus y después acá auspicio de soporte y bueno obviamente ya después no lo vino a buscar hasta ahora tal vez pueda volver a buscarlo así que eso con respecto al análisis del gráfico el RSI está en sobreventa que siempre que está en esta zona se dice que tiene mucho más para crecer que para seguir bajando el MACD en clara tendencia bajista con histogramas crecientes o sea que la lo que es la fuerza vendedora se incrementa por ahora mientras no baje de este valor tal vez y empieza a subir la semana que viene podría darse una divergencia alcista que sería que los mínimos son crecientes el mínimo cada vez es menos mínimo no supongamos que después haga esto una posibilidad y el concord está también sin montaña ya directamente manos grandes vendiendo manos chicas vendiendo en clara tendencia bajista así que desde mi mirada es muy arriesgado estar en entrar en estos valores siempre se dice también como refrán que cuando el cuchillo está cayendo no lo agarres en el aire el cuchillo porque te puedes cortar deja que se caiga al piso y una vez que está en el piso lo agarras para no cortarte bueno acá es lo mismo el cuchillo está cayendo de punta entonces tratar de atajar en la mitad un soporte complicado yo no no digamos no estoy de acuerdo con esa forma de operar entonces yo prefiero una vez que confirma que ya hizo pie recién ahí por ahí meterme para perfiles más arriesgados tal vez es interesante esto estos valores pero tengan en cuenta como les vengo diciendo también en los demás papeles esto puede seguir cayendo si bueno y vamos a ver un papel que creo que no mostré nunca todavía que es transportador a gas del sur interesante la vela de hoy de transportador a gas del sur un 7.87 arriba fíjense este valor que tengo marcado desde acá que son los 111 pesos con 50 como fueron en el pasado fueron resistencia esta zona también esta zona también acá las auspicio de soporte acá también fue soporte y hoy y ahora vamos a hacer un zoom para que lo puedan ver vamos a borrar estas líneas para que quede más prolijo el gráfico hoy o ayer en realidad antes de ayer había roto los los 101 pesos con 50 ayer había seguido bajando y hoy los está volviendo a recuperar lo cual es una muy buena señal hay que ver cómo termina el día puede ser que termina acá abajo o puede ser que termine efectivamente arriba lo cierto es que por ahora solo es un rebote cuando confirmaría que no lo es cuando supere la media de 200 y la de 21 en este caso porque la de 200 está muy cerca así que tendría que superar ambas dos como para poder pensar en precios más arriba de todos modos aparece este precio que fue muy importante en el pasado toda esta zona que estuvo y esta zona también fíjense como una vez que lo rompió fue soporte y salió y después fue resistencia y salió bueno ahora vuelve a ser resistencia son los 123 pesos con 25 hay que tenerlo en cuenta para que si sube ver que sucede y que no rebote sino que lo que si rompe estas medias y rompe esta resistencia estática ahí se pone más interesante el papel por ahora es solo un rebote si no quiero ser este pesimista ni nada pero para que lo tengan en cuenta que puede llegar a suceder con el papel con respecto al RCI llegó a la sobreventa fíjense como de ahí salió disparado aunque por ahora está debajo de los 50 puntos o sea que todavía la dominancia es de los osos con respecto al MACD sigue estando en venta aunque aparece el primer histograma creciente por ende la dominancia bajista empieza a perder fuerza y el Concord tenemos todavía del lado de la venta aunque hoy aparece manos grandes comprando bastante y manos chicas vendiendo fíjense ahí la diferencia así que bueno con esto terminamos con Argentina y con todo lo que estuvimos analizando un video más que interesante me parece el día de hoy cualquier cosa me van escribiendo y ya saben si quieren pedirme papeles escribanme por Instagram de todos modos yo hoy voy a poner voy a subir una historia para que ahí lo elijan así mañana puedo analizar eso y seguramente para el fin de semana voy a estar mandando el primer video de educativo o de capacitación que tiene que ver con TradingView para aquellos que todavía no saben usarlo bien bueno cómo configurar tal vez el MACD el RCI el Concord cómo hacer el listado al costado de las empresas que vos querés ver por ahí algunas herramientas más clásicas de acá de cómo funcionan y demás así que vamos a estar haciendo o voy a estar haciendo no vamos voy a estar haciendo eso el fin de semana así que bueno hasta acá buen fin de semana si no los veo les agradezco por todos los comentarios que siempre me ponen los valoro muchísimo pueden ponerme en este video también obviamente y bueno nos hablamos por las redes así que chau chau buen fin de